Visitamos el barrio Villarrufina con el firme objetivo de poner en contexto a nuestros seguidores sobre la puesta en funcionamiento del hogar Huellas de Infancia que está ubicado en dicho barrio. Pues la verdad ya es otro ambiente más agradable, vienen a recibir sus clases, sus alimentos, se ven muy entusiasmados y desde que un niño sonría, todo el país puede sonreír. Bueno, las madres han estado muy contentas al ver que ya sus hijos tienen donde seguir adquiriendo conocimiento. Para nosotros es un orgullo y de antemano le damos las gracias a todas las personas que hicieron el esfuerzo para que este hogar estuviera funcionando nuevamente. A esta buena noticia se suma el avance de la puesta en funcionamiento de la electrificación para dicho barrio. Nosotros los miembros de Villarrufina estamos muy contentos por la interconexión. Vemos que están trabajando con entusiasmo y pues nos dicen que muy pronto Dios quiera este mes tendremos la inauguración de la energía. Poco a poco nos hemos ido preparando ya que sabemos que es una responsabilidad y tener todas las conexiones entre las casas bien hechas porque esta es una energía que ya viene con más potencia y en verdad el entusiasmo es bastante y esperamos ver esa culminación muy pronto. Nosotros vamos a estar agradecidos toda la vida con el alcalde Luis Enrique. Su nombre quedará por siempre ya que tuvo un gran corazón de poner en funcionamiento algo que estamos nosotros muy lejos de verlo. A él y a los concejales y a todas las personas que tuvieron ahí muchas gracias. En verdad el agradecimiento inmenso y que sigan haciendo buenas labores y que Dios los colme de mil bendiciones. Alegría es la palabra que define todo lo que sienten los habitantes de dicho barrio.